En Australia una buceadora se sintió emocionada después de que terminó tomando una selfie inesperada con un curioso pez globo. El video del incidente fue compartido en las redes sociales y dejó a los internautas encantados. La fotógrafa submarina vio el pez mientras buceaba cerca del muelle de Centeno en la península de Mornington en Victoria y dijo que aunque a menudo se encuentra con varias especies durante sus inmersiones, ocasionalmente se topa con otras extremadamente amigables como este pez globo, así que decidió darle vuelta a su cámara y capturar esa linda selfie que le da la vuelta al mundo. Desde que se compartió en línea el clip ha cosechado miles de me gusta y se ha inundado de internautas reaccionando al pez globo. Un curioso pescado que se toma internet posando para una selfie protagoniza hoy animales en las noticias. Para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo.